Hola a todos, bienvenidos a la sección llamada de mi autoría. Yo soy Alexa, empecemos. ¿Qué hacer cuando te sientas solo o sola? Primero que nada, acércate a Dios. Dios es el único que no nos deja solos. Lo creas o no, Él está ahí para ti. Solo tienes que hablar con Él y Él te escucha. Si por alguna razón no ha respondido a tu petición, es porque todo a su tiempo y será cuando deba de ser. En el tiempo perfecto, tú no sabes por qué, pero Él sí. Habla contigo mismo y pregúntate qué te llevó a sentirte así. ¿Quién mejor que tú para entenderte? Trata de ver cuál fue el error, trata de descubrir, saber identificar bien qué te llevó a sentirte así. Haz por allá la solución y espero que finalmente encuentres la respuesta. Tú eres quien mejor te conoce. Quizás no estás solo del todo, tienes a alguien, algún familiar o amigo. Pero a veces es un estado de ánimo que aunque tengas familiares y amigos, un día te puedes sentir bien y el otro día completamente solo. Pero debes saber que no estás solo. Pero principalmente tienes a Dios y siempre te tendrás a ti mismo. Tú eres quien más que nadie no te debe dejar solo. Tú debes estar contigo. De ti eres de quien más necesitas. Por poner ejemplos que te lleven a sentirte sola. Si alguien habla mal de ti y nadie te defiende, ahí estás tú para defenderte. Y Dios con sus sabias palabras que nos dejó. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si no consigues o no te dan un trabajo, ahí estás tú para ayudarte. Y si nadie lo hace, emprende algo por ti mismo. Si sientes que nadie te ayuda y no tienes dinero, por eso te tienes a ti. Y por más pequeño o humilde que parezca tu negocio, hazlo. O por más difíciles que parezcan tus sueños, haz porque se realicen. Si haces pasteles, haz. Puedes empezar por vender rebanadas. Si sabes hacer gelatinas, vende gelatinas. Si sabes confeccionar ropa, haz y vende. ¿Quién sabe? Tal vez algún día tengas tu propia marca de ropa. Si eres un artista, haz porque el mundo te descubra. No un productor, no una disquera, no una editorial. Porque algunos de ellos puede que te podrán rechazar mil veces, impidiéndote mostrar tu trabajo. El mundo es a quien debes llegar. El mundo es quien decide y tu talento hablará por sí solo. Y si acaso te sientes solo porque no tienes pareja, ten siempre presente las siguientes palabras. No debes depender de una pareja para ser feliz. Si no tienes pareja por el momento o acabas de terminar una relación, trata de estar bien contigo y trata de pasar bien tus días de, pues sí, llamémosle soledad. La soledad puede sonar para muchos aterradora y a muchos puede gustarle. Si por el momento no tienes pareja, pasa tiempo contigo mismo. No le llames soledad porque finalmente no estás solo. Estás contigo. Por ejemplo, si se te antoja un helado, puedes ir solo y comprarte. Y comprarte un helado, un chocolate. Puedes estar a gusto en tu casa poniéndote cómodo y disfrutar de una película, serie, programa de tu agrado. Puedes comer lo que quieras mientras ves lo que quieras. Unas palomitas, frituras, ensaladas, cereal, etc. Si nadie que te esté diciendo que debas comer o que no, o que programa ver o que elija por ti, vele lo bueno a pasar un rato contigo. Haces lo que quieres, interésate más en ti. Quizás te habías descuidado. Arréglate, baja de peso, haz ejercicio para que de vez en cuando te des tus gustos. Platica contigo mismo, ve que te hace falta, orgánízate, ponte objetivos, ayúdate a ti mismo, porque si no lo haces tú, ¿quién? Recuerda que la soledad es pasajera, dicen por ahí, y es buena consejera. Así que no lo olvides, te tienes a ti y sobre todo a Dios. Yo soy Alexa y esto fue la sección llamada de mi autoría. Dios los bendiga y tengan una excelente semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!